Hoy nos encontramos definiendo la clausura de la segunda edición del torneo interno de sapo de la compañía, el cual tuvo una duración de dos meses impactando a más de 90 trabajadores de la compañía de diferentes áreas. Tuvimos una participación de 12 equipos que hicieron parte de este proceso y hoy estamos definiendo el campeón y el subcampeón de este gran torneo. Este tipo de actividades para nuestra empresa y para el Departamento de Bienestar Social son muy importantes con el fin de fomentar el trabajo en equipo, salud mental, compañerismo y sobre todo para la mejora del clima laboral. Estas actividades son importantes que las realiza la compañía para tener un acercamiento más con los compañeros de otras áreas, para poder integrarnos todos como familia mayagüez que somos. Somos el combo de Anthony, sus campeones. Somos el equipo de los orgánicos, somos campeones. Desde el área de Bienestar Social queremos agradecerle a todos los participantes que no solo en la disciplina de sapo sino en más disciplinas deportivas hicieron parte de estas actividades de bienestar. Somos Futuro M.